Ha habido gente que se ha querido aprovechar de mi nobleza y de mi chiquiolo. Muchas mujeres, al igual como yo en su momento, realmente no nos valoramos a todo lo que hago, es corazón. Creo en el amor, creo que existe el amor verdadero. ¿Cómo al hacerles daño no les duele el corazón? 3, 2, 1.